Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo que... Digamos que es un vídeo en el que yo aparezco, suelto toda la información, nos indignamos todos, cerramos el vídeo y ya está, y punto, y no ha pasado nada. Y es que este vídeo yo no tenía pensado hacerlo hasta hace 20 minutos más o menos que un Nakama por Instagram me ha enviado el enlace de una página web que publicaba una noticia de One Piece y según la he leído ha sido como... ¿Qué? 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 Y la noticia se titula así, One Piece adelanta con un tremendo spoiler la muerte de un pirata. Y yo me he quedado como... ¿Qué? 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 ¿Primera noticia? ¿O sea qué? Y bueno, muy a mi pesar, porque yo soy contra spoilers a muerte, pero bueno, muy a mi pesar, me la he jugado por si acaso, por si no iba a ser que fuese verdad, por si acaso tal, me la he leído. Y... Madre mía. Y nos cuenta lo siguiente. Comic Book se hace eco de la inminente publicación de esta semana del episodio 899 de One Piece. Japón, bla, 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 bla. Vale, lo importante, lo que he subrayado. Big Mom está a punto de comerse una tarta llena de veneno. Y claro, y si seguís leyendo la noticia, pues dice eso, que va a ser Big Mom la que va a morir porque va a comer el pastel de bodas que está envenenado. A ver, ¿cómo que envenenado? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Entonces, bueno, más como forma anecdótica, como jaja, qué risas, pues he cogido y lo he puesto en Twitter, ¿no? En plan como, bueno, bueno, que ya hay clickbait hasta... O sea, ya hay clickbait engañoso encima, si el clickbait ya es malo, engañoso ya, ni te cuento, mentira pura. Ya hasta en las noticias, ya no solo en youtubers de One Piece, no, no, ya en las noticias y todo. Y bueno, he cogido y lo he puesto en Twitter. Y total, que otro Nakama por Twitter me ha dicho, y no es el único sitio. Pum, y me manda un enlace. Aquí, bueno, está mejor puesto el título porque dice podría morir, pero si luego leemos la causa a la que atribuye ese podría morir, es más de lo mismo que en el anterior. La Junko Big Mom está a punto de comer uno de sus pasteles, sin embargo ella no sabe que ese postre se encuentra envenenado. A ver, a todo esto, los que solo estéis al anime y no os gustan los spoilers, pues no lo leáis, ¿vale? Porque esto va a tener spoilers ricos. Pero bueno, a lo que iba. Esta noticia es totalmente falsa, pero así con todas las mayúsculas. Básicamente porque el pastel de bodas no está envenenado. O sea, a ver, no quiero tomaros por tontos. Me imagino que la grandísima mayoría ya os habréis dado cuenta de eso. Ya sabemos todo el discurso que ha habido de Sanji que jamás se envenenaría algo. Le hace prometer a Betts que no lo va a envenenar. Betts se lo promete. O sea, vamos, que no está envenenado. Vamos, o sea, el 99,8% seguro que no está envenenado. Y de repente, al encontrarme yo con esta noticia, me ha causado así como una indignación de la que proviene por dos posibilidades. La primera es que este hombre, bueno, estos hombres, los dos que hayan escrito cada uno esta noticia, pues no se hayan enterado de una mierda. Básicamente no siguen el manga de One Piece. Habéis, han visto el último capítulo, han oído algo de que está envenenado por peros pero y, ala, venga, a hacer la noticia que esto vende mucho. Pero es que, a ver, o sea, ¿vosotros cómo os quedaríais si yo, imaginaos, yo que sé, un manga cualquiera, eh, Boku no Hero. Imaginaos que no veo Boku no Hero. Y cojo, me veo el último capítulo del manga sin tener ni puta idea de todo lo anterior. Y me pongo a hacer una teoría en base a algo que ha pasado en ese último capítulo del manga. O sea, es que, ¿lo veríais lógico? No, ¿no? O sea, ¿me mataríais a dislike, comentarios malos? Pues bueno, pues ya no solo es una teoría. Es información. Está informando, está todo lo contrario, informando en este caso. Desinformando, o sea, está dando información que no es cierta y un montón de gente, pues seguramente se confunda. Y por eso estoy haciendo este vídeo. Y la otra opción, y la que yo sinceramente creo que es, pero bueno, confío, espero en que no, es que estén haciéndolo básicamente para atraer a gente como clickbait engañoso y como mentira. Todo por pasta. Porque al final la monetización de las páginas web va muy parecida a la de YouTube. En YouTube salta un anuncio y los youtubers cobramos. Que por cierto, este vídeo no lo he monetizado porque no quiero lucrarme de algo como esto, ¿sabéis? O sea, es sin más, es para informaros a todos. Y bueno, pues con las páginas web pasa lo mismo. Vosotros entráis, os salta un anuncio, hay un anuncio ahí en la esquina o lo que sea, y cobran dinero con eso. Con lo que, obviamente, cuantos más clics hagáis en esa página, pues más visitas vais a tener. O sea, más dinero vais a tener, perdón. Y si hay algo que me da rabia que hagan con One Piece, con nuestro manga, con One Piece, al que tanto le debemos que se lucren con One Piece de una forma tan ruin y tan hija de puta. Y no estoy hablando solo de las páginas web. Estoy hablando de muchos youtubers que hacen un clickbait de mierda, unos vídeos de mierda que no interesan a nadie, pero bueno, eso ya entra cada uno dentro de lo suyo. Pero bueno, el tema de clickbaits engañosos como esta página web, muchos youtubers y todo, te juro que eso me revienta. Y si hago este vídeo principalmente es por dos razones. La primera, informaros y a poder ser, expandirlo a lo mayor número de gente posible, informarle que esta noticia es totalmente falsa, con lo que no tengan un concepto erróneo de cómo está yendo el arco. Y claro, es que yo he visto dos noticias, pero es que quién sabe si igual hay otras 5, otras 6, otras 25, otras 250 noticias iguales que está rulando por todo el mundo y la peña desinformándose o confundiéndose. Y es como, a ver, que no se engañen, que es clickbait, ya está, es mentira, punto, es ganar dinero. Y la otra razón básicamente es para mostrar mi indignación y a ver si de una puñetera vez por todas ya nos dejamos de intentar ganar 4 putos euros más por poner un título más engañoso, una miniatura más, oh vaya, tetas y luego no hay tetas, o yo que sé, en plan, típicos clickbait para atraer a niños de 12, 13 años, para atraer a gente curiosa y tal, pero que luego es mentira todo. Y es que esas son las dos razones, la primera, informar y la segunda, mostrar mi indignación, tanto a páginas webs como a youtuber y como a todo, para ver si podemos hacer una puta comunidad de One Piece mejor y que no se pase, sin ánimo de ofender a nadie, a como está siendo la comunidad de Dragon Ball, que por un puto capítulo de anime que apenas de información salen 25 vídeos nuevos de 10 minutos con 10 segundos justo ahí para tener más anuncios y para así poder ganar 4 euritos más. Así que nada, Nakamas, yo lo siento mucho por este show así de repente y todo improvisado que he dado, pero es que me he levantado, he leído esa noticia y me ha puesto una mala hostia que he dicho, vale, esto, aunque no sea mi contenido de normal y por eso mismo lo estoy desmonetizando, o sea, no voy a ganar un puto duro con esto, pues esto no puede ser, Nakamas, o sea, ha dicho, esto no puede ser, voy a hacer un vídeo y ha tomado por culo. Espero que os haya gustado, me imagino que ya la mayoría sabríais que esta noticia era mentira, es más, muchos no tendríais ni conocimiento de esta noticia, pero bueno, a la mínima que ya haya un solo desinformado es que ya está mal, o sea, bueno, es que está mal aunque no haya desinformado, es mentira, que hostias, pero bueno, no me rollo más, Nakamas, lo siento mucho, espero que este vídeo os haya entretenido, informado, lo que sea, mañana o paseo mañana nuevo vídeo, rincón del Nakamas, os lo meto así desde ya, y nada más, Nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!